¿Komuro? Nuestra cena de medianoche ya está casi lista. Prepararemos raciones para llevar. Muchas gracias, Busuyima. Siento causarte tantos, pero... ¿Qué pasa, Komuro? ¿Cómo que qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, esto. Es que no he encontrado nada de mi talla. Me he puesto este delantal hasta que nuestra ropa esté limpia. Supongo que es demasiado atrevido. Lo siento. No, da igual. No pasa nada. Pero no sabemos cuándo pueden atacarnos. Tú y Hirano tener los ojos bien abiertos. Yo, por lo que a mí respecta, tengo una confianza absoluta en vosotros dos. Sobre todo en ti. ¡Eta, casi! ¡Hazme caso! ¡Takashi! Deberías ir a ver qué quiere. A veces, a las chicas. Nos gusta hacernos las indefensas. ¿Eso también va por ti, Busuyima? Mis amigos me llaman Saeko. ¿Esta en la escena? ¡No! ¡Ahí! ¡Esta en la escena!